Pero honestamente dentro de lo que nos toca trabajar a nosotros no se compara, creo yo, con el reto que van a tener que enfrentar ellos para ver cómo le hacen con tanto chamaco y que no es algo que ellos saben hacer. Entonces, yo creo que sí son grandes desafíos, pero también veámoslos como unas grandes oportunidades que tenemos, sobre todo para cuidarnos ahorita, que es lo más importante. ¿Alguien más que quiera participar? Maestra Yuli, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Tú qué tienes ahí más cercana a la situación de tu esposo que está trabajando? ¿Qué comenta? ¿Qué dice? ¿Cómo va la situación? ¿Salud? Pues buenos días a todos. Pues creo que la situación ya la conocemos la gran mayoría, si no todos o todas. La situación sí es muy complicada. Precisamente por eso hace días yo así hincapié en que es muy complicado el ir a entregar los útiles porque precisamente él fue el que me dijo que hay muchísimos contagios en la zona por donde está la escuela. Ya han llegado muchos a la clínica Tulancingo, ya les da miedo ir al hospital general, ya les da miedo ir al seguro y acuden a clínicas particulares. Sin embargo, para que ahorita las clínicas particulares, cuando ya es un asunto de problemas respiratorios, ya les están cobrando muchísimo dinero. Bueno, obviamente también para, pues para que los médicos estén protegidos, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues sí me ha dicho es que han llegado muchísimos, muchísimos pacientes de allá por tu escuela. Si es una situación preocupante, es una situación que obviamente nos tiene a todos, creo que a todos nos tiene de la misma manera. Sin embargo, es muy cierto, es muy cierto que gracias a Dios, pues tenemos empleo, ¿no? Hay muchas personas y muchos conocidos que se dedican al comercio. Mi esposo, pues que ni modo, tiene que seguir trabajando y más con los pacientes que tienen este padecimiento, ¿no? Yo le decía, o cada vez que él sale, yo siempre le digo, cuídate mucho. O sea, cuídate mucho porque, pues, en sus guardias, él tiene guardias ya muy seguido. Entonces, en sus guardias, pues siempre ven que cinco o seis pacientes con COVID. Ya es algo, las dos primeras veces que le tocó así, pues estábamos los dos muy espantados porque, pues, se fue a la casa. Y aún así, los primeros pacientes aquí en Tulancingo resultaron positivos y él los atendió. Entonces, fue cuando nos pusieron en aislamiento. Y sí fue muy preocupante porque yo le dije a mi mamá, ¿no? Por ejemplo, pues, no, no me pueden venir a ver. Estuve 15 días así sin contacto con absolutamente nadie, esperando. Entonces, nos sacaron sangre, nos fueron a sacar sangre a mi hija, a mí y a Yoni. Y, pues, él no estaba con nosotras, a él también lo tuvieron aislado completamente de nosotras para ver si, pues, teníamos el padecimiento. Salió negativo el estudio de sangre. Es un estudio de BSGL, algo así. No me acuerdo, la verdad, cómo se llama ese estudio. Y salió negativo, pero aún así estuvimos en 15 días encerradas en aislamiento. Y ya son dos veces, ya son dos veces. Entonces, sí, sí lo hemos visto muy preocupante esta situación y más porque, pues, yo tengo el problema en casa casi, casi, ¿no? Mi esposo es médico y diario ve pacientes con COVID. Y si no, ya está en consulta y me dicen, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Activaron un código morado. No puedo salir hasta dentro de dos horas porque nadie puede salir de la clínica hasta que saniticen todo. Entonces, es una situación muy preocupante. Sin embargo, veo el lado bueno. El lado bueno es este que, pues, a pesar de que sí es muy cansado. A mí se me ha hecho cansado y tedioso el estar tanto tiempo aquí sentada, el estar tanto tiempo en casa. ¿Saben por qué? Porque en la escuela, pues, nos dedicamos únicamente a lo que estamos en la escuela. En la escuela no tenemos que, pues, si ya se levantó la niña o que si ya está llorando porque, pues, no te ve, que ya tiene hambre. Entonces, son situaciones que, aunque estemos en línea, aunque estemos aquí, sí es un poquito más tedioso que el estar dedicándonos al 100% en el consejo técnico, que estamos platicando, que estamos echando el chascarrillo. No es lo mismo, definitivamente no es lo mismo el estar en línea que estar de manera presencial, pero creo yo que, pues, tenemos que darle para adelante. Me queda claro también que es muchísimo trabajo el que los padres de familia ahorita van a desempeñar porque los vamos a estresar completamente. Incluso yo ya al imaginarme qué actividades vamos a proponer de acuerdo a la programación, pues, ya casi, casi me estoy estresando yo, ¿no? Entonces, sí van a ser, van a ser tiempos, dice la Biblia, ¿no? Que se acercan tiempos difíciles. Entonces, creo yo que debemos tomarlo con la mejor actitud, debemos empaparnos de buenas vibras y, pues, entre nosotros también darnos esa confianza de decir, pues, ¿sabes qué? Yo no sé, creo que nadie, nadie sabía utilizar esta plataforma porque no lo habíamos hecho. Poco a poco nos hemos ido empapando de nuevos retos, de nuevas habilidades y lo vamos a hacer, creo yo que lo vamos a hacer. A lo mejor a algunas les cuesta trabajo y creo yo también que la edad no importa porque a todas nos cuesta trabajo. Algunas tenemos habilidades más desarrolladas en la tecnología, algunas no. Pero creo yo que es el momento en el que, pues, el compañerismo debe estar presente en todo momento y sobre todo el apoyo, el apoyo hacia mi compañero, hacia mi compañera, en caso de que no podamos resolver o no podamos realizar alguna actividad, ¿no? Sí es muy preocupante, los casos siguen subiendo y, pues, no nos queda más que protegernos, irnos bien protegidos el día lunes a la entrega de útiles escolares. Entonces, sí, 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 sí vamos a, bueno, al menos yo sí me voy a ir muy, muy protegida. Ya mi esposo me consiguió un trajecito, este, para, pues, para la entrega, ¿no? Entonces, yo también les recomiendo a ustedes que, pues, que se vayan protegidas, protegidos, que estemos bien y que, pues, no duden en que si necesitamos apoyo, o si necesitan apoyo, pues, yo brindarles ese apoyo que ustedes necesitan y por lo que yo les pueda brindar. Muchísimas gracias, maestra Yulis. Muy bien por la participación. Yo creo que vamos enriqueciendo la, este, la experiencia y sobre todo esta parte de la introducción al consejo técnico que prácticamente es así como el por qué tener que iniciar así, ¿no? El por qué, este, contestarnos la pregunta clave que es por qué tenemos que iniciar así, pues, sí, pues, yo creo que la respuesta está, es obvia, es evidente. Hoy, yo se los comentaba yo en el taller Horizontes cuando en alguna ocasión tomé la palabra, cuando recién salimos como que no teníamos mucho la conciencia de lo que estaba pasando. Todavía recuerdo que en diciembre estaba lloviendo en mi, en mis recuerdos de Facebook, pues, lo típico, ¿no? El brindis, fotos acá del brindis, del relajo. Y así yo me moría que en diciembre, aquí en México, estábamos escuchando noticias del coronavirus en China. Y hablaban del coronavirus y que hay un, este, una pandemia y no sé qué, etcétera, que puede recorrer el mundo. Y hablábamos así, pensábamos que estaba muy lejano, muy lejano, que nunca iba a llegar a México. Y sin embargo, se hizo una realidad escasamente tres meses después, porque ya en marzo era cuando ya estaba la situación complicada, por eso nos tuvimos que ir. Y hoy no hemos podido salir de esa, de esa situación y todavía muchos maestros no nos caen el veinte porque tenemos que iniciar así. Pero hoy, lo comentaba yo en el taller Horizontes, pues ya muchos casos ya tocaron la vida de los, este, de las familias. Ya tocaron la vida de las familias de nosotros igual. Yo tengo ya muchos conocidos, amigos que murieron, vecinos muy, muy cerquita de aquí, vecinos que murieron de coronavirus. Entonces, este, pues en esta dinámica yo creo que ya hoy entendemos por qué tendríamos que iniciar así. Entonces, una vez resuelta esta situación y una vez entendida esta dinámica, podemos transitar hacia lo que, hacia lo que, este, podemos hacer. Bueno, vamos a salirnos de esta reunión y vamos a iniciar ya, este, nos volvemos a conectar en la, ya en la próxima. Y, este, iniciaríamos con el primer tema. ¿Quién lo tiene? Ok. Iniciaremos con ese primer tema y, este, pues para que trabajemos, para que tengamos bien la relatoría, los productos. Y ya enseguida me voy a, me voy a ir. El tema está, creo que todos nos mandamos la información al grupo, ¿no? Por si, este, tendríamos que hacer algo, exponer, o, este, compartir pantalla, pues para que nos podamos, este, apoyar. Y ahorita, de todos modos, le expongo pantalla para, este, el primer tema, para irme antes de. Salimos y regresamos al link. 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 Los Browns pueden usar materiales que la mayoría de las personas no. Hoy lo van a tener que buscar un poco. Eso veo, ¿eh? No parece que haya mucho que salvar aquí. Y no estoy seguro de que este sea un maltrato. Estoy renovando la casa, ¿eh? Pueden llevarse lo que quieran de esa casa que les sea útil. Claro, hay mucha basura y no parece que haya cosas que sirvan. Espero que en la casa principal haya algo útil. Ah, bueno, esto se ve mejor. Los gabinetes. Podríamos, podríamos llevarnos los dos. Las puertas se ven bien, solo habrá que montar. Ya estamos por aquí. ¿Cuál es tu presentación, Julie? ¿Cómo inicia? ¿Cómo inicia? Es la de... Creo que apena... 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 Tema 1, ¿ya se ve? Ya dijo la maestra de Julio, todavía no. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Es tu tema, ¿no? No. Ah, no, ¿ese no es el tuyo? No, ese es el mío, el de la vez pasada. Dice sesión 5 ahí. Es la que era mía. ¿Cómo se llama tu tema, Yuli? Gracias. 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 Gracias.